Hebreo 8, 1, 2, vamos a leer, la palabra dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, diga, es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, diga, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó, diga, que levantó el Señor y no el hombre. Queremos darle gracias a Dios por esta palabra. Yo creo que esto es interesante y sobre todo lo que nosotros estamos creyendo en este tiempo porque dice, ahora bien, y esto es importante porque lo que está diciendo el escritor al libro de los hebreos, el ministerio de Cristo como la superioridad de todo el, vamos a decir, de todo el sacerdocio arónico. Y estos versículos nos muestran sobre todo este ministerio de Cristo que es superior a lo de Aarón, pero sobre todo habla acerca también de un mejor pacto, de todo esto que después en su casa lo puede leer y le va a servir y le va a ayudar muchísimo. Ahora, el escritor acá a los hebreos está poniendo un punto, diga, un punto principal. El punto principal de su argumento y de lo que después va a argumentar es interesante para nosotros porque lo que él está haciendo es un resumen de lo que ha dicho, sino de lo que está exponiendo una tesis principal a quien está dirigida esta carta a los a los hebreos o esta epístola a los hebreos. Y lo que dice el punto principal es tenemos, diga, tenemos. Y vamos a conjugar este verbo que es en un, es un verbo posesivo, diga, yo tengo y mira lo que tiene, tú tienes, mira lo de atrás, dice, él tiene, decirle que está al lado, vosotros y decirle que está al lado, nosotros. Decíselo con fuerza, nosotros tenemos. Vamos a decirlo otra vez, yo tengo, mírate vos, yo tengo, decirle que está al lado, tú tienes, al del otro lado, él tiene, vosotros tenéis, nosotros. ¿Lo dije bien, profesora? Nosotros tenemos. Amén. Amén. Y ellos, mirá que está, ellos tienen. Interesante porque este es el triunfo, podríamos decir, de la palabra, del punto principal de tener este verbo posesivo, pero es tan importante porque es una respuesta, usted tiene que ver el contexto, de este texto, de este texto, que habla aquellos judíos que escarnecían de alguna manera aquellos primitivos cristianos, diciéndole, por ejemplo, nosotros tenemos el tabernáculo, nosotros tenemos el sacerdocio, nosotros tenemos las ofrendas, tenemos las ceremonias, tenemos un templo, tenemos hermosas vestiduras sacerdotales, todo tangible, todo lo que se burlaban porque en realidad lo que el escritor está haciendo, nosotros tenemos la realidad de todas las cosas, de que ellos nos están escarneciendo y nos están burlando. Y esto también, sacándonos de ese contexto judaico y cristiano, poniéndonos en los días que nos tocan vivir hoy, también nosotros no tenemos sombras, sino manejamos la realidad, tenemos el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha dado y nosotros tenemos, ellos tienen la ilustración, pero nosotros tenemos, dice el escritor a los hebreos, tenemos la realidad, tenemos la persona y eso era todo lo que tenían para enfrentar cualquier situación de la que usted lee la Biblia y yo, que tremendo, era eso, todo lo que ellos habían podido o lo que veían de lo que realmente tenemos. El punto principal de la vida de cada uno de nosotros es, muchas veces encontramos en las personas, es que a nosotros algo nos falta. El problema de las personas hoy en día no es lo que tienen, sino es lo que les falta. Si yo hoy te preguntara a cada uno de ustedes, ¿por qué quiere que ore? Y no por mi suegra que me hace la contra, y no porque me falta esto, y no porque me falta lo otro. Confianza, no está basado en lo que tenemos, los grandes problemas que hay hoy, no es por lo que se tiene, es por lo que les falta. Y los escarnecedores judíos que venían sobre el pueblo decían, nosotros tenemos el templo, mirá, ahí está el templo, tenemos esto, tenemos las vestiduras, tenemos ahí los sacerdotes. Y Pablo dice, el escritor dice, no, 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 nosotros tenemos al sumo sacerdote, tenemos la realidad, tenemos la majestad, tenemos la persona, y eso realmente marcaba, no algo así nomás como una frase, sino una realidad que ellos manejaban, y debe ser la realidad que nosotros hoy manejamos, y en la cual vivimos el punto principal de lo que venimos diciendo cada uno de estos días que venimos atrás. Hoy mi nieto me retó y dice, abuela, ¿hasta cuándo habla de la verdad? Entonces, bueno, voy a seguir un poquito para derribar la mentira y el engaño, pero se ve que escucha mi nieto, eso le agradezco a todos los discipuladores de niños. Entonces, el punto principal es de lo que venimos diciendo, es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros somos el resultado de nuestras decisiones, y las decisiones son el resultado de nuestras prioridades, de lo que vamos entendiendo. Por eso es mucho más fácil, en medio de los días que tenemos hoy, es culpar a otros, es decisiones incorrectas, es mirar lo que me falta. Y hoy, hermano, por medio de las cosas que nos faltan, que todos miramos el punto económico, es hoy aparecen grandes engañadores y un montón de cosas prometiéndote el oro y el moro, sabiendo que muchas de esas cosas son imposibles de alcanzar. Y no voy a criticar, y no me voy a poner a criticar los periodistas ni a la política, sino lo que quiero es que cada uno de nosotros nos enfoquemos, pongamos nuestro foco en las cosas, en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado. Pero no en que tener como un espíritu de mediocridad o de mendicidad, y bueno, esto es lo que... ¡No! Sino hablando desde la vida que Dios nos ha dado. Entonces, el primer punto que quiero decir, somos personas pensando en lo que tenemos o en lo que no tenemos. ¿Qué clase de personas somos hoy? ¿Somos personas pensando en lo que no tenemos o en lo que tenemos? Porque si estamos pensando en lo que no tenemos, hoy seremos la carne, seremos la generación a la cual nos van a manipular. Si nos preguntan qué es lo que nos preocupa en la vida, lo que más probable es que sea que algo, nuestra preocupación, es lo que no tenemos. Es lo que todavía no hemos alcanzado, lo que nos falta. Y muchas veces lo que nos falta tiene que saber viene por no saber precisamente lo que nosotros portamos, lo que hoy hemos recibido por gracia. O sea, una persona, la ignorancia, que termina siendo un engaño, es eso. Es siempre estar preocupado por las cosas que no tenemos, por no darle importancia y no haber, no se ha revelado todavía en nuestra vida todo lo que ya tenemos en el Señor, que es todo, que es el todo de Dios. El todo de Dios es su Hijo, no hay otra cosa. Y Dios reunió todas las cosas en su Hijo. Y el escritor está tratando en esa tesis de decirle, nosotros tenemos, porque frente a ello estaba el tabernáculo, estaba el santuario, estaban todas las cosas, estaban los sacerdotes que los podían ver de donde habían salido con el urín y el tumín y cómo tomaban decisiones y todas las cosas, dice, olvídense de eso, porque eso fue una ilustración. Nosotros hoy tenemos la realidad, la realidad de la vida. Entonces, la estructura de este mensaje tiene que ser, las personas nos tenemos que terminar de ubicar, de ubicar, de ubicar en nuestra vida el punto principal de toda nuestra existencia humana. No es algo que tiene que pasar, ni algo que alguien nos tiene que dar, ni algo que tiene que recibir, es algo que ya tenemos. No es algo que tiene que pasar en mi vida, no es algo que tengo que alcanzar, ni algo que me tienen que dar, sino algo que yo tengo de parte de Dios. Y eso no es para mí solo, es para nosotros. Por eso el punto principal de la vida es que ya tenemos, y si no nos conectamos con eso, no tenemos nada. Por eso dice la palabra, así que, así que, es un texto muy simple. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Entonces, en esta tarde, ¿qué clase de persona sos? ¿Sos una persona que tenés o sos una persona que siempre estás pensando en lo que no tenés? O sea, el punto principal para alcanzar todas las cosas que Dios te ha dado, parten de lo que tenés. Segundo, nosotros debemos comprender lo que tenemos para poder expresarlo. Yo no puedo expresar algo que Dios me ha dado si yo no lo comprendo. Efesios 3.8 dice, A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, que soy el menos del más pequeño, el menos. Se pone más abajo que vos, Pablo. El menos, el menos, el menos, que el más pequeño me fue dada. O sea, Pablo llegó, y sabemos todo lo que Pablo, las cartas de Pablo y todo. Hoy estamos tratando de llegar a mayor entendimiento en cuanto a lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, en cuanto a Cristo y todas las cosas. Pero esas inescrutables riquezas no están al alcance de Pablo, están al alcance, están para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo expresar lo que yo todavía no sé qué tengo? Yo tengo que expresar. Por eso, cuando su verdad en nosotros es gobernante, cuando su verdad en nuestra vida, de alguna manera, toma el gobierno y toma la rienda de nuestra vida, nos va llevando a un sentido de que cada día podemos ir comprendiendo con mayor pericia, con mayor sabiduría las cosas que tenemos. Y de una manera, las comenzamos a desarrollar. Cada uno va a ir desarrollando. Por eso es importante la vida de cuerpo. Porque no es que cada uno tiene un más o tiene menos. No estamos evaluando si vos tenés más o dos. Tenemos. Y la medida de lo que tenemos va a crecer. Y lo vamos a desarrollar. Y nos edificamos cada uno porque, de alguna manera, todos estamos expresando lo mismo que tenemos, que es Cristo. Debería ser así, porque otros expresan otra cosa. Por eso, si hoy se quiere manipular a una generación, tengámosla pensando muchas veces en lo que Dios va a hacer. En lo que Dios va a hacer y no en lo que ya tenemos como punto principal. Por eso dice, el punto principal es lo que ya tenemos. Por eso hemos tenido una generación de, bueno, ponerle la zanahoria adelante para que se mueva al burro. Nunca la va a alcanzar, pero se mueve. Mira que Dios saluda la bendición, saluda que viene el coche nuevo, saluda que viene la casa nueva, saluda que viene esto, saluda que viene a otro y no está viendo lo que tiene. Y después tenemos gente totalmente frustrada, desanimada, decepcionada. Dios no me sanó, lloré por mi tío y mi tío se murió. Y si la vida también compone vida y muerte. Para Pablo la muerte no era el final, muerte era ganancia. Nosotros murió, hoy tuvimos la pérdida. Bueno, ese habla en términos humanos, pero en términos espirituales y en términos eternos, es ganancia porque me voy con el Señor. Entonces, hoy todo medido, Argentina y el mundo es, se elige, se va a votar por el bolsillo, no se vota por ir. Yo no sé, lo primero que se va a ver, si va a haber una mejora económica. Tengo para decirte que no va a ser fácil todo esto. Si nosotros no, ¿qué pasa en Argentina? Vamos a hablar un poquito. Si nosotros no valoramos ni lo que tenemos como tierra. Y te lo puede contar Rodrigo, Yanina y Ulises, de las cosas que se viven allá. Y no valoramos lo que tenemos acá. Porque la vida hoy está, parece, en otro lado. No valoramos ni... Es lo mismo que pasa en la casa. Tu hijo a lo mejor en la casa del vecino come el mismo arroz que le vas a dos, pero parece que es más rico. Nunca valora lo que hace la madre. No valoramos las cosas que ya tenemos en el Señor. Eso es lo que Pablo, el escritor, le está tratando de meter, hermano. Ellos tendrán esta verdad, tienen todo eso. Déjenlo, esas son ilustraciones. Eso envejeció y está pronta a desaparecer. Así dice el escritor, está pronta a desaparecer. Pero nosotros manejemos no con esta realidad, con esta verdad, con lo que tenemos, con esta verdad. Algunos de ellos fueron prendidos a fuego, fueron maltratados. Usted va a leer el capítulo 11 del libro de Hebreos, va a ver cómo pasaron. Con eso se manejaron, no con otras cosas, con otra tecnología. No, a lo mejor si viene mi papá, me va a decir, oh, gallego, porque él me decía así, oh, claro, ahora voy a escribir una escritura, la haces con la computadora en dos patadas. Antes tenía que agarrar la Olivetti, que era tic y tenías que hacer tic y te fallaba tic y tic y para borrar tenía que hacer un... te equivocaba. No sé cuánto escribieron con la máquina de escribir Olivetti. Yo fui a aprender dactilografía, porque antes se estudiaba dactilografía. Yo iba ahí a lo Genezio y venía... Tic, usá los cinco dedos. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Ahora sin mirar, tic, 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 tic. Así que estudiamos antes. Dactilografía. Imagínatelo al pibe ahora que estudia. Se agarra el ex, se agarra el... Recién le dije a Pedro, ¿vos sabés transmitir en Instagram? Sí, bueno transmití un ratito mientras ella hablaba. mira abuelo quien se conectó callate que te están escuchando entonces pero maneja la tecnología yo no sabía como grabar en Instagram imaginate a Pedro haciendo la dactilo que aburrido bueno así vamos pero no estamos hablando de tecnología estamos hablando de la mayor vida de la supremacía de Cristo entonces diga tenemos tenemos una realidad debemos comprender perdernos en esa realidad de conocer lo que Dios nos ha dado porque si no vamos a ser unos verdaderos que como usted le dice o como yo le digo la verdadera son ingratos una de las cosas que falta diciendo Rodrigo que silencio porque a veces tenemos un estado de ingratitud de insatisfacción que parece que Dios tiene que hacer algo poner un monito todos los días para ver si nos reímos si nos divertimos y no estamos celebrando lo que ya tenemos y tenemos más relaciones por lo que falta que por lo que tenemos por eso hay muchas chicas hermano y varones chicas solteras guarda con eso mirá yo vengo a completarte no vos ya estás completa vos ya estás completo no te cases con la media naranja porque quiere decir que no, no, no no te cases ni con la media naranja ni el mero pomelo ni el medio limón casate con un limón completo y una naranja completa porque si no estás frito hermano nadie te completa a mí no me a mí me ha completado nosotros partimos de lo que tenemos no de lo que nos falta porque si no siempre vamos a estar en un estado de mendicidad cuando nosotros fuimos ahora a África una de las cosas que Macuél le ha metido fuerte con los pastores no estamos acá mendigando no me pidieron nunca nada la mentalidad de la pobreza es siempre te falta y nunca y ellos porque nos decían de acá vinieron los extranjeros se llevaron el oro de esta tierra y nosotros le digo sabemos lo que es Latinoamérica es lo mismo traían espejitos y se llevaban el oro si no ves lo que pasó en Perú y todas esas cosas nosotros sabemos la historia está llena de sangre porque no valorábamos lo que tenían porque por la ignorancia por la falta de comprensión lo que está tratando el escritor a los hebreos está diciendo lo que nosotros tenemos es la realidad ellos solo pura ilustración tercero tenemos un sumo sacerdote Hebreos 4.15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza o sea cuenta un escritor John Foster cuenta en uno de sus libros cuando llegó a la casa en Escocia cierto día yo lo leo porque me hace acordar a veces muchas cosas que nos pasan a nosotros llegó a su casa cierto día entre los años 30 y encontró a su hija llorando lágrimas más viva frente al aparato de radio la pregunta le preguntó por qué lloraba y ella le contestó que había dicho en la noticia que los tanques japoneses habían entrado en Cantón China aquel día para la mayor parte de los británicos aquella noticia no pasaría de ser triste solo hasta cierto punto los políticos tal vez la escucharon como una advertencia de peligro que acechaban pero a muchas otras personas eso ni les iba ni les venía porque por qué estaba llorando tanto la hija de este hombre porque ella había nacido en Cantón y aquel nombre le traía la memoria el hogar la escuela los amigos de su infancia para muchos era un lugar lejano y desconocido pero ella había vivido allí y en eso estaba la diferencia no hay ninguna experiencia humana de la que Dios no pueda decir yo he estado allí no hay ninguna cosa que Dios no pueda decir que él ha estado cuando tenemos algo muy triste que contar cuando la vida nos ha colocado en problemas o en dificultades no acudimos a un Dios que es incapaz de comprender lo que nos ha sucedido o lo que estamos atravesando por eso mismo si podemos decirle a Dios lo que nos está pasando ¿quién es el único que puede llegar a comprender lo que estamos viviendo? claro a mí no me yo lo que si hoy mañana hay un terremoto como fue en Marruecos y murió tanta gente yo para mí no cobró tanta importancia si digo oh pobre los marroquíes todo lo que ha pasado pero yo no estoy ahí y a veces nosotros intercedemos y oramos sí pero no está ese peso como si el terremoto fuera sido en tu propia casa vos a lo mejor escuchás de la hermana que está enferma y decís bueno sí está en un estado difícil sería muy diferente si es tu hermana aunque somos hermanos en Cristo porque todos nosotros lo medimos de esa manera pero el único que tiene la capacidad de estar ahí es Dios lo que le está diciendo el escritor en Hebreos 4 nosotros tenemos un sumo sacerdote porque los estoicos y todos los dioses de aquel tiempo ninguno se mezclaba con la plebe con el pueblo es más los dioses de ellos estaban como en un estado de vamos a decir un limbo en un lugar donde ellos estaban en una comodidad ni se acercaban al pueblo pero nosotros tenemos un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades él está ahí porque lo habían visto en Jesús Jesús no iba todos los días al mar rojo o a tomar mate y a tomarse un whisky en la playa se iba a los lugares y les mostró como era su Dios porque los dioses y estudia un poco iba a ver los dioses de todos los días eran dioses inmaculados impecables que no se mezclaban con la gente y lo que hablaba Rodillo y hoy estamos viendo como vuelve todo eso adorando a dioses falsos a dioses engañosos pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede que sabe que puede estar ahí claro para esta chica escuchar que los tanques japoneses estaban bombardeando su casa como estábamos con la hermana esta que vino a la bulla que era de Ucrania te puede decir lo que está pasando nosotros hace casi dos años un año y medio que estamos en una guerra de Rusia con Ucrania y la leemos y ya naturalizamos claro sería diferente que Rusia mañana bombardee Buenos Aires y bueno no tanto estamos a 500 kilómetros no hace tanto pero que caiga en Rufino y que caiga acá en Rosales ya sería otra cosa porque el ser humano es así no está pensando en lo que tiene sino en lo que le falta por eso el único que le está diciendo el único que nos puede ayudar el único que puede ayudarnos y que conoce nuestros problemas y que sabe de nuestras dificultades es lo que tenemos cuando yo fui a Noruega por primera vez yo quedé ¡guau! ¡guau! y una mujer con un traductor al lado vino y me dijo esto que ustedes están viendo es todo lo que tenemos pero queremos lo que ustedes tienen a través de los años nunca recibió lo que tenemos pero fue una linda fue una linda conversa como dicen los portugueses esto que vos ves esta casa todo lo que para mí era súper estoy hablando de muchos años atrás me dijo esto esto así nos dijo esto que ustedes ven es todo lo que tenemos no es suficiente tenían su hijo con un tumor en la cabeza gracias a Dios se sanó pero es todo lo que tenemos por eso nosotros ¿qué tenés vos? tenés un auto tenés un carro tenés una vida ¿qué te sirve dice Pablo para todo esto? ¿qué? todo lo material todo eso se va a terminar se lo van a comer los gusanos ahora ¿qué es lo que tenemos hoy? por eso Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente Dios y es perfectamente humano porque ha vivido nuestra vida puede darnos su amor puede darnos su misericordia puede darnos su poder y como que y dice que este se sentó en el trono a la derecha yo siempre hago esta conversa che ahí están en la gulalle vamos a poner así perdóname señor están orando porque porque una persona está enferma ¿qué es que te duele el cuerpo? Dios no sabe lo sabe el hijo porque él estuvo acá ¿qué es llorar? el que lloró el que se compadeció dice puede compadecerse de nuestras debilidades no del pecado no vea el pecado como una debilidad de vuestras debilidades puede estar ahí donde nadie puede estar dice Rodrigo que bajó al sótano para orar puede estar ahí puede estar en la montaña puede estar abajo puede estar en tu depresión puede estar en tu aflicción puede estar en tu crisis puede estar viviendo tu situación por eso hay gente que dice tengo problemas matrimoniales el problema matrimonial debo entender cuál es el punto principal del matrimonio para qué me casé tengo problemas en el ministerio cuál es el punto principal cuál es el sentido que tiene todo eso por eso cuatro tenemos un trono donde Dios está donde el Señor está sentado nosotros vamos a considerar en esta tarde expresiones del trono y esto nos habla de la multiplicidad de las expresiones que tienen un solo rostro todo lo que habla siempre tiene un solo rostro el rostro de su hijo la imagen del Dios invisible la imagen de Cristo no la imagen que nosotros los hombres figuran la iglesia tiene la expresión de su hijo en diferente forma en la multiplicidad de su gracia en la multiforme sabiduría de Dios pero siempre tendrá su rostro por eso el problema matrimonial nosotros tenemos que identificar cuál es el punto principal por eso cuando el eje principal de nuestra vida somos nosotros que es esta generación y el tiempo que se vive hoy el eje principal de nuestra vida somos nosotros dejaremos de ver el sumo sacerdote que tenemos y empezaremos a ser gobernados por nuestras debilidades por eso yo me gozo en el capítulo 11 del libro de Hebreos pero me gozo más en el 12 porque Cristo consumó la fe de todos esos en una cruz yo no puedo quedarme con Noé porque Noé es bárbaro y Moisés es tremendo pero yo tengo que admirar al que consumó la fe de todos ellos en Cristo Jesús en una cruz lo que tenemos Moisés se fue David se fue pero quien volvió y quien vive y habita en nosotros y puede vos vas a David el día que te encuentres con David yo hubiera querido vivir en tu tiempo aunque fui yo de alguna manera fui un contemporáneo pude ver algunas cosas Moisés te va a decir yo hubiera querido vivir en tu tiempo porque la verdad no pude entrar a la tierra porque en vez de hablar a la piedra la golpeé y el Señor no me dejó entrar y vi de lejos y vos en la gracia y vos en un sumo sacerdote que puede compadecerse de tus debilidades no de tus pecados porque el pecado Dios no se compadece Dios te dio la solución la sangre de Cristo el arrepentimiento el reconocimiento el pedir perdón el volver a Él no hay ni un problema pero no pongas debilidad hermano mis debilidades no no debilidades no ahí no la gracia no funciona la gracia no es la licencia para vivir una vida desordenada y en pecado no la gracia es Cristo mismo que va a fortalecerte para alcanzar todo lo que Dios determinó que vas a hacer pero no es para que yo la licencia para que yo viva pecando y viva una vida totalmente como quiero no ahora nosotros tenemos un trono y en ese trono está el Señor sentado no hay ningún hombre gloria a Dios entonces número uno trono de gloria es un trono ante el cual nosotros tenemos que adorar rendirnos postrarnos aceptar el gobierno de Dios Apocalipsis 4 9-11 y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono no de Rivadavia al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan las coronas delante del trono diciendo Señor digno eres a recibir gloria y honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas es muy probable que si hay una iglesia que entra en este nivel en este ambiente le aparezca en la casa de algún gobernante que le diga pesado ha sido y ha sido hallado en falta el libro de Daniel y aparezca una inscripción porque Dios es el que pone reyes y el que saca reyes y el que escribe la historia y conoce las cosas pero no estamos nosotros para discutir esos temas ¿cuál es tu opinión? yo no tengo opinión yo tengo una palabra para darte de parte de Dios porque yo no soy un opinólogo ¿qué opina usted de los gays? yo no tengo opinión yo tengo una palabra yo no opino porque yo tengo una palabra de parte de Dios no te metas a opinar ¿y qué opina usted de esta situación? yo no tengo una opinión tengo una palabra de Dios vos querés lo que Dios dice punto y eso te limpia de muchas cosas porque no te metas en temas Dios no está buscando tu opinión habla lo que Dios los apóstoles no tenían opinión tenían una palabra que salía de la boca de Dios por eso los crucificaban por eso iban a la cárcel por eso los maltrataban ahora fíjense acá como es este tema un trono de gloria no es gloria personal no son es un trono el que está sentado en el Señor y cuando los 24 ancianos están declarando una palabra siempre que los seres vivientes dan gloria hay una sincronía hay unas todos funcionan todos se postran todos se adoran y declaran sobre él segundo nosotros tenemos un trono de gobierno al que nos tenemos que someter el escritor de Abacuc Abacuc dice pero el Señor está en su santo templo calle delante de él toda la tierra es un trono de gobierno es un trono donde él gobierna todas las cosas y es un trono que también debe estar en nuestro corazón esto no estoy hablando de tronos externos estoy hablando de tronos internos que nuestra alma debe ser no está entronizado yo sino debe estar entronizado el gobierno de Dios hermanos calle toda la tierra usted lee el libro de Abacuc es poderosísimo este profeta ¿no? y si lea sobre todo el último capítulo ¿no es cierto? que está hablando que tengas que ser como el siervo como la sierva que camina aunque no haya no haya vacas no haya esto con todo yo me gloriaré ¿en quién? en el Señor cuando vos aceptás el gobierno de Dios estás entendiendo que en la escasez en el hambre en el dólar y todo lo que está el Señor tiene control nosotros es fácil decir al hermano que está enfermo que le van a estirpar un tumor Dios tiene control pero anda vos a poner cuerpo ahí que te opere porque nosotros tenemos tres versículos para todo el mundo si a mí no considero aquel que puede compadecerse de mis debilidades también vas a entender que el Dios que te compadece y que te fortalece va a ayudar al otro y va a sostener al otro por eso yo tengo tú tienes él tiene nosotros vosotros ellos si no en nuestra vida siempre estamos hermanos seremos una generación que seremos fácil de conquistar ¿por qué aparecen las sectas? hablábamos ayer con eso con Rodrigo y Aní cuando venían ¿por qué aparecen tanta gente que es gobernada de esta manera? porque le gobernaron como que todo le falta y aparece un vivo un manipulador yo te voy a dar esto te voy a dar aquello te voy a hacer esto nosotros acá hemos tratado más allá que nos critican por todos lados hemos tratado que la gente piense siempre tuvimos una frase años atrás no deje el cerebro afuera por eso en la escuela del ministerio en el CEAP haga preguntas llegan a conclusiones preguntá por dónde se va porque eso nos va a ayudar a llegar a mejores conclusiones no, no, no animate el punto principal de esto dice hebreo tercero tenemos un trono de gracia al que podemos acercarnos con toda confianza hebreos 4.16 dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro este es el punto principal que les venimos diciendo que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre tenemos ese trono para acercarnos ¿cómo? como decía Rodrigo confiadamente confiadamente esa confianza no viene de una confianza que tenemos por logros porque somos mejores che soy muy amigo como decimos nosotros tengo un amigo que te puede conseguir un laburo tengo no, no, no nuestra confianza viene por lo que nos dio su sangre porque nos compró porque fuimos redimidos porque vivimos una vida en el señor y sabemos que nuestro redentor vive porque le queremos conocer cada día más yo hermanos este es un trono que por eso construimos es una construcción no estamos orando no hermano te voy a orar no hermano te voy a tocar no voy a orar por el nuevo auto que Dios te dio voy a orar por la nueva casa Dios nos ha dado todo entonces hemos blindado el auto hemos blindado la casa y algunos se prestan para esa brujería entonces estamos blindando cosas materiales y no estamos blindando lo que tenemos no en la vida del señor que parte de la confianza que tenemos en el señor que todos nos podemos acercar confiadamente a ese trono entonces que sea este el tiempo hermano me quedan 18 minutos entonces creo que el punto 4 es tenemos un trono estoy siempre dentro de un punto hablándoles ahora del trono de justicia tenemos un trono de justicia y tenemos un juez que es justo uno de los grandes problemas que hay en esta república es el problema de la justicia y que tanto se cuestiona a los jueces no voy a entrar ahí pero Lucas 18 7 lo que debería ser a veces el lugar de justicia a veces el lugar de la injusticia pero acá dice en Lucas 18 7 y acaso Dios esto habla de una viuda que empezó a pedir y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche pregunta ¿se tardará en responderle? os digo que pronto les hará justicia pero cuando él venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra entonces tenemos un trono de justicia y a un juez justo tenemos un trono de gloria y busquen más tronos porque hay tenemos un trono como dice capítulo 4 del libro de Apocalipsis uno que está sentado a uno que habla a uno que tiene una voz gobernante sobre todas las cosas y tenemos por último en el libro de Isaías capítulo 6 tenemos un trono donde realmente el Señor contempla todas las cosas y dice la palabra de Dios en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto un trono alto y sublime sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis salas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria esa es una visión de lo que viene toda la tierra nosotros miramos toda la tierra un desastre toda la bulaya un desastre todo esto un desastre pero la visión del trono te cambia por eso de qué lente mirás y los quiciales de las puertas se estremecieron con voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí que soy muerto porque siempre siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca dijo aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado y después oí la voz del señor que decía a quien enviaré quien irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí lo primero que vemos acá que esta visión celestial que estaba viendo Isaías fue revelar en su vida los temores escondidos y esto es un trono sublime y alto es un trono como dice Apocalipsis 4.1 después de esto miré y el señor me dijo sube acá es un salir de un nivel nosotros no podemos interpretar las cosas que Dios tiene para revelarnos desde nuestra visión terrenal vamos a decir humana antropocéntrica basado en lo mío tengo que subir tengo que ver desde lo eterno por eso Pablo toca tres hombres el hombre natural el hombre espiritual y el hombre carnal el hombre natural no entiende el carnal tiene dos versiones pero el espiritual puede entender Dios nos invita a subir es un trono alto un trono sublime y lo primero que reveló en la vida de Isaías son sus temores escondidos sus temores escondidos nuestras sociedades modernas todos los días nos están llevando a ocultar nuestros temores tras nuestros dones o capacidades predominantes u otras cosas etcétera 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 vivimos en un engaño constante de personas que realmente parece que no tienen ningún temor pero este este trono nos nos expone en nosotros nuestras debilidades pero no como algo que te saca que no servís porque no podemos abordar a las cosas de Dios desde una perspectiva terrenal carnal que todavía hay temores que están gobernando nuestra vida una persona que todavía gobierna en sus miedos es muy probable que no pueda alcanzar porque nosotros no fuimos llamados a ser gobernados por el miedo nosotros fuimos llamados a ser gobernados por el amor de Dios porque Juan dice que es el amor el que echa fuera el temor hay gente que hace cosas por temor por eso cuando vos no tenés nada no te das cuenta lo que tenés la religiosidad te dice tenés cuidado porque Dios te va a castigar si no te confesaste el domingo Dios te puede castigar una enfermedad que tenés decís oh yo me acuerdo tiempo antes cuando venían aquellos enseñadores decían mira porque te enfermaste por algo algún pecado oculto tenés en realidad la enfermedad más grande no es la física es el pecado pero nosotros ya eran síntomas de que había algo mal entonces hay generaciones totalmente dominadas por el miedo dominadas por el temor hay gente que está acá porque tiene miedo a la muerte por tener una enfermedad terminal como si va a vivir 200 años no sé imagínate 200 años quien te aguanta aguanta con 80 con 100 200 no aguanta nadie más pesado que eso era el viaje de nula de miel entonces yo creo que necesitamos 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 hermano necesitamos en qué en qué está basado en lo que tenemos o lo que no tengo no porque el hermano no lo puedo encontrar no me saluda ¿en quién está tu vida? ¿estás centrada en la vida de otro o en lo que vos tenés? no es que yo tengo que atenderme con el psicólogo porque ese hermano no me saluda imagínate que los otros le hacían burla tenemos el templo ustedes no tienen nada ¿dónde está? ¿dónde está todo lo que ustedes tenían? ¡hay nada! tenemos el capítulo 7 habla del del sacerdocio de Melquisedec así que este es el punto principal ¿cuál es el punto principal? ¿qué tenemos? o lo que no tenemos y eso es determinante para la vida usted puede vivir en un lugar en un palacio y vivir como un mendigo ¿por qué usted puede encontrar chicos que a lo mejor ayer una hermana nos contaba que ella vivió vivió muchos años de su vida bajo la droga el poder de la droga destruyó su hogar su vida un desastre hoy está totalmente recuperado ¿cuánto tiempo de abstinencia? hace cuatro años que está en abstinencia hoy estoy trabajando y la están y dice mis hijos sufrieron todo esto lo que yo viví pero hoy doy gracias a Dios porque mi casa con mi abstinencia y mi liberación que hizo Cristo en mi vida mis hijos están sanos y dice la pastora yo la escuché orar el otro día antes de comer a su hijo la verdad que me me partió la cercanía la vida con el Señor las palabras que usó eso no se construye con religiosidad eso se construye con una vida porque aparece que el Espíritu Santo es para grande el Espíritu Santo no es ni grande ni chico el Espíritu Santo el Espíritu Santo y obra en toda la casa entonces empezamos no que nosotros tendríamos que hacer esto tendríamos que hacer aquello tendríamos que hacer lo otro y está bueno como herramienta está bárbaro pero si no tenemos a él ¿qué hace una cuchara sola? si no está el que la agarre ¿qué hace? no necesitamos como iglesia darnos cuenta lo que tenemos porque a veces uno puede sacar un diagnóstico de una persona por lo que tiene o por lo que no tiene lo que no cree o no ve que está teniendo y ahí aparecen las sectas ahí aparecen los engañadores ahí aparecen los mentirosos para hacerte ver lo que no tenés y lo que dice acá el punto y vuelvo a repetirlo y terminar el punto principal es lo que tengo por eso cuando el profeta vio esto dijo ¡ay de mí! ¡ay de mí! que soy ¿qué dice? un hombre de labios y que habito entre gente inmunda pero yo hoy he visto al Señor o sea el mundo te oculta los temores exagera exagera los dones exagera las capacidades pero esconde los miedos y es al revés deberíamos exponer nuestros temores para ser sanados y así trabaja el engaño de esa manera usted a veces no sabe con quien está que expone sus dones que expone sus gracias pero detrás de eso hay una persona llena de miedo de temores de fracaso de frustración que no está completa está totalmente incompleta pero que bueno cuando podemos vernos en la plenitud de su hijo por eso la visión del trono lo primero que va a trabajar en nuestra vida nuestros temores cuestionables los que las personas muchas veces no quieren admitir hay temores cuestionables y hay temores que son propios y normales en cada persona yo no tomaría un vaso donde dice que hay soda cáustica o hay cianuro esos son temores no necesito tomarlo para ver si me muero o no pero he ido a orar por un hombre que tomó un litro que tomó un vaso de cianuro he ido a orar entonces y se murió ahora nosotros tenemos que ver que en medio de todo eso aparecieron serafines y quiero terminar con esto la palabra serafín viene del vocablo derivado sarap que quiere decir arder o quemar y de que ardían estos serafines ardían del amor a Dios del celo por su gloria y del odio podríamos decir de alguna manera o el rechazo al pecado la gloria de ellos está en esa abundancia de amar exageradamente al Señor sino de ese ferviente amor a este santo nombre el serafín tenía en cada tenía seis alas y vemos como cada una tenía su su trabajo por eso el Señor en esta noche viene y cada día viene a cambiarnos para siempre viene a que podamos en nosotros entender el punto principal si Israel a los escritos no podían iban a vivir un estado de confusión y que en esta noche por el Espíritu de Dios puedan identificar ese punto principal para poder empezar a partir de ahí a construir y a edificar lo que Dios te ha dado porque si no siempre estarás en un estado de que algo a mí me falta que algo a mí me falta que algo que no tengo de ahí aparecen los más terribles las comparaciones nos comparamos todo el tiempo me empiezo a comparar con aquel me comparo con el otro y el mundo que viene hoy es un mundo totalmente basado en lo mismo que le pasó a Eva la serpiente le dijo así con que Dios dijo esto si vos comes de ese árbol vas a ser igual que Dios y en Eva entró un estado de insatisfacción y yo ponía ayer a los hermanos es como que el bosque tapó el árbol ¿qué árbol tapó? tapó el árbol de la vida las insatisfacciones lo que te falta lo que empieza a estar en tu alma como estado de insatisfacción temores empiezan a tapar el árbol porque eran dos árboles el árbol de la vida y el árbol de la ciencia pero también había más árboles y empiezan a tapar el bosque empieza a tapar y el bosque son nuestros pensamientos nuestros miedos nuestros temores nuestras inseguridades nuestra a veces celo nuestra falta a veces de empatía con otro el ver que siempre a mí me falta algo compararnos siempre con los otros bien lo decían los pastores hoy compararnos como todo el mundo está diciendo que allá en España que allá en Noruega que acá no tenemos nada tenemos una quinta y no somos capaces de poner zapallitos tenemos un montón de cosas eso a nivel argentina pero empezamos a ver siempre anhelamos lo demás y no somos capaces de construir con lo que tenemos y Dios nos está llamando de alguna manera como iglesia que seamos la expresión visible del Dios eterno son diferentes formas pero tienen un mismo rostro y hablan de un mismo trono de gracia de gloria de gobierno de poder de sublime por eso me encanta cuando ayer le leía a los hermanos nosotros hemos contemplado dice Pedro su majestad nosotros vimos su majestad y esto comparándonos como dice el aje no somos los idiotas los que nos estamos mirando el pupo los que nos creemos que somos sabios no nosotros somos tenemos la realidad no somos los idiotas de hoy que nos estamos comiendo los versos no dice Pedro nosotros contemplamos su gloria contemplamos su majestad nosotros estuvimos en el monte de la transfiguración yo lo vi a él por eso el ser humano no fue solamente llamado a oír fue llamado a ver por eso te vas a constituir en este tiempo en un testigo ocular no con estos ojos sino de la vida que Dios tenemos tenés que verlo a él estos tronos no salen de una imaginación salen de una visión una visión que te cambia una visión que te rompe todos los paradigmas y la estructura de tu pensamiento para saber que en los peores momentos que estamos viviendo podemos saber lo que tenemos y afirmarlo establecerlo nombrarlo porque y hermano no 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 porque ustedes los evangélicos no 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 ni los evangélicos los hijos de Dios los que conocen los que nacieron de nuevo Pablo Jesús le dijo a Nicodemo si no naces de nuevo no puedes ver no puedes entrar si yo les hablo cosas terrenales no entienden como van a entender las celestiales en el cual yo estoy en el cielo nunca salió de ahí entonces ponete de pie IBM i i i i i i i i i